Bueno chicos, estamos en un nuevo video y hoy les traigo Clash Royale Es mi cuenta más nueva que tengo, la construí ayer y vamos a iniciar la batalla A ver, a ver si nos conecta Mientras que cargan esto, denle like y suscríbanse perros No sé cómo pasa eso, pero pasa Bueno, mientras que estemos en la batalla, no veo a Yanoy Y vamos con el gigante aquí Para tanquear Un pinche pesero de mierda Chicos Hola Se me va en Youtube Quiero llegar muy lejos Va a haber mucha variedad en el canal Se les aseguro Miren Con este príncipe lo voy a destrozar Adiós Adiós Para afuera Miren Así se quedan en la partida Miren 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 ¡Ah!